Bienvenido y gracias por acompañarnos en otro video. En la época de lluvias puedes ganar bastante dinero y te damos algunas ideas para iniciar tu pequeño negocio. Recuerda que un emprendedor ve oportunidades donde otros solo ven problemas. ¡Comenzamos! La época de lluvias puede darnos malos momentos e incomodidades. Pero también es el momento perfecto para iniciar tu negocio y ganar dinero. Entonces, ¿qué productos puedes vender para hacer dinero en esta época de lluvias? ¿O cómo puedes sacar provecho de los retos de esta temporada para crear una oportunidad de negocio? Muchas situaciones pueden ser interrumpidas por causa de la lluvia. Las personas y los autos tienen muchos obstáculos debido a las inundaciones. Incluso muchas empresas tienen un nivel bajo debido a la escasez de clientes. A pesar de todo, hay algunas personas de mentalidad empresarial que podrán ver este periodo como una oportunidad para hacer dinero fresco. Hay algunos productos que serán necesarios durante la lluvia. Así que te mostramos algunas ideas de negocio en las que puedes aventurarte en estos días lluviosos. Número 1. Un negocio móvil de venta de alimentos. Durante la temporada de lluvias se limita la circulación de personas. Así que puedes preparar comida y ofrecer a tus clientes un servicio especial para llevarla a las oficinas, escuelas o tiendas y llevarla en tu auto o camioneta. Número 2. Comienza a vender paraguas. Los paraguas son necesarios para todos. Hombres, mujeres, niños, trabajadores. Es decir, para todo el mundo. Entonces, esta es la oportunidad de invertir un poco y sacarle provecho a la situación. Número 3. Vende impermeables. Tanto los adultos como los niños van a ser tus clientes. Incluso los ciclistas, motociclistas, repartidores y todos los que trabajan fuera de casa. Ellos serán tus mejores compradores. Número 4. Vender botas de hule. Esto se usa durante la temporada de lluvias como una protección para la pierna y el pie. Mientras se camina entre charcos y la acera inundada. En la actualidad incluso es una moda para las mujeres. Así que te será más fácil venderlas. Número 5. Iniciar un negocio de venta de café. El clima es extremadamente frío y duro. Especialmente cuando llueve fuerte. ¿Quién no necesita una taza de café caliente? Puedes venderlo en un pequeño carrito o llevarlo hasta donde el cliente te lo pida. Veamos la número 6. Un servicio privado de taxi. Si tienes un coche, puedes empezar a recoger a las personas que se encuentran varados en la lluvia. Ya sean tus amigos, conocidos, compañeros del trabajo o la oficina. Cobrando una pequeña cuota. Número 7. Inicia en la venta de lonas. La gente las necesita bastante, aunque no lo puedas creer. La utilizan para cubrir sus mercancías, motocicletas e incluso sus autos de la lluvia. Así que esta es otra buena opción. La número 8. Vender ropa de temporada y accesorios. Poner en marcha una tienda de ropa para clima frío y vender artículos como suéteres, calcetines, guantes, etc. Puedes comprar productos en grandes cantidades y vender a las tiendas de moda al pormenor y oficinas corporativas. También puedes contratar agentes de ventas o representantes y les puedes pagar una comisión. Número 9. Cuidado del césped. La temporada de lluvia es el mejor momento para iniciar un negocio de cuidado del césped. Muchas de las grandes empresas y las personas buscan los servicios de jardineros para ayudar a cuidar y embellecer su entorno. Tú puedes anunciar tus servicios en periódicos locales, redes sociales, en escuelas y oficinas o bien con tus amigos y conocidos. Número 10. Aperitivos en carretera. En la temporada de lluvias, bocadillos y alimentos siempre están en demanda, porque la gente sin duda va a estar atrapada en el tráfico durante horas. Los conductores, transeúntes y peatones siempre quieren comprar bocadillos calientes para calentar su sistema del cuerpo y calmar su hambre. Su comercialización debe estar dirigida en zonas densamente pobladas de calles con grandes baches que podrían retrasar el tráfico. Veamos la número 11. Diseñar capas de lluvia personalizadas. Puedes iniciar el negocio de diseñar capas de lluvia en diferentes tipos y tamaños para satisfacer la demanda de diferentes clientes. También puedes optar por vender a las personas o a las organizaciones empresariales. Número 12. Puedes hacer lociones repelentes de mosquitos. Los mosquitos se reproducen más en la temporada de lluvias, así que es considerable la idea de fabricar lociones repelentes de mosquitos. Y por último, la número 13. Venta de plantas y hortalizas. La temporada de lluvias es ideal para la plantación, así que la mejor manera es vender este tipo de productos y ganar bastante dinero cultivando. Sabemos que la temporada de lluvias dura unos cuantos meses, por lo tanto, si tienes el tiempo y el dinero para invertir, puedes considerar alguna de las opciones que te mencionamos. Y como siempre decimos, estas ideas pueden ser la chispa que detona en ti nuevas y grandiosas ideas para ganar dinero. Esperamos que el video te ayude a comenzar tu negocio o bien a obtener dinero extra. Puedes suscribirte a nuestro canal, es totalmente gratis. Déjanos tus comentarios y sugerencias. Nos vemos muy pronto en otro video de tus amigos de Imagina Negocio. Chao.